Y revisamos la web de ISPAN TV, puesto que dice que la Unión Europea depende ahora más que nunca del gas en Rusia. Aumenta el 40% en la compra de gas ruso, gas natural licuado de Rusia, ha aumentado la venta desde el inicio del conflicto con Ucrania. Esto en la práctica, María Antonieta, es el fracaso de todas las sanciones contra el gas y el petróleo ruso. Es un fracaso estrepitoso. No pueden sacar de la ecuación energética mundial a la gran potencia que es Rusia, el mayor productor de gas del mundo, que tiene las mayores reservas de gas del mundo y uno de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Cómo lo van a sacar, chicas? ¿Cómo lo van a sacar? Es una locura de esta gente. Una locura por su odio a Rusia, por la rusofobia. Lo mismo digo de Venezuela. ¿Cómo pueden pretender sacar a Venezuela, que es la principal reserva de petróleo del mundo? No, nosotros vamos a regresar, vamos ya regresando a ese mercado internacional a ocupar el puesto que tiene que ocupar Venezuela. Y estamos certificando la cuarta reserva. Hay quienes son optimistas y dicen que pudiera ser la tercera reserva de gas del mundo. Así que Rusia es un ejemplo de lo que va a ser Venezuela. Muy pronto Venezuela va a ocupar esos grandes espacios en petróleo y gas nuevamente. Ustedes van a ver. Gracias.